Son imágenes de República Checa, a casi 13.000 kilómetros de distancia de Chile, y en estos días es el centro de atención del mundo de las artes escénicas. Se trata del cuadrinal de diseño escénico de Braga, uno de los eventos más importantes en lo que a esto se refiere. Artes escénicas. Como usted puede ver, artistas de todo el mundo se reúnen, y la región del Bío Bío también se hace presente. Me parece súper importante y muy relevante el hecho de que seamos la primera delegación como tal, que viene de manera desde las regiones de Chile a representar acá a Chile, a la cuadrinal de Braga. Diversas culturas, conceptos y temáticas. Todo durante 11 días que atraen a asistentes de todo el mundo. Un evento que se realiza cada cuatro años desde 1967, y que por primera vez contará con participantes de la región. Desde regiones fundamentalmente somos gente autodidacta, o que cruzamos con otras disciplinas del diseño. La verdad que es bien importante porque también esa barrera centralista que estructural había generado un cierto servo como curatorial para poder asistir acá. La delegación chilena se hace notar. Son 30 expositores y representantes que llegaron al país europeo. Como Javier, un diseñador penquista que expone su creación. Hace unos años yo entré a la formación en diseño escénico, donde pude desarrollar el diseño de este figurín. Este figurín está inspirado en la obra 99 años de Leonid La Vera. Y bueno, luego de un tiempo, la formación en diseño escénico invitó a siete diseñadores chilenos a esta exposición de figurines en la cuadrinal de Braga. Es un importante hito para estos artistas y la región. Un evento que permitirá generar nexos, articulaciones internacionales. Un encuentro multicultural que abre camino para diseñadores locales.